Hola a todas y todos. Mi nombre es Atilio Borón y voy a pronunciar algunas palabras en torno a un tema que me había comprometido a desarrollar en el marco de la Semana Galega de Filosofía. Como ya saben, desgraciadamente, razones de salud me impiden viajar, pero no quiero estar del todo ausente en tan magna cita. El tema del imperialismo. Me habían pedido que hablara sobre el imperialismo en su fase actual. Y la fase actual presenta grandes cambios que tienen que ver con la morfología del imperialismo, con su funcionamiento y sobre todo con su expresión en un sistema internacional que ha venido cambiando de una manera extraordinariamente acelerada y que por eso quería plantear en esta conferencia. Cuando uno habla del imperialismo no puede dejar de referirse de ninguna manera a las clásicas formulaciones, sobre todo de Lenin, con aquellos cinco rasgos fundamentales del imperialismo que decía Lenin. La concentración de la producción y el capital, la fusión del capital bancario con el capital industrial, generando ese monstruo actual que es el capital financiero. Se confirma a sí mismo la verdad contenida en los análisis de Lenin acerca del predominio de la exportación de capitales sobre la exportación de mercancías. Hoy en día la diferencia entre la circulación de los capitales bajo diversas formas, derivados, etcétera, y el volumen del tráfico de mercancías es inmensa. Algunos cálculos hablan de que por cada dólar que circula en términos de mercancías físicas, la circulación de carácter financiero es de casi 400 dólares. O sea, el mundo, el capitalismo se ha financiarizado por completo y esto tiene gravísimas consecuencias, ¿verdad? Sobre la producción, el empleo, el bienestar, en fin, varios temas anexos a todo esto. Continúa, como decía Lenin, la puja por el reparto de los mercados, esto lo vemos, ¿verdad? A escala planetaria, en donde los grandes oligopolios, apoyados por sus estados, avanzan en la incorporación de territorios, ya no como se hacía antes, pero a través de nuevos mecanismos de sometimiento, la deuda externa, la ayuda para el desarrollo, el entrenamiento militar, el equipamiento de las fuerzas armadas, que hace que algunos países queden muy ligados básicamente a Estados Unidos, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Este reparto territorial del mundo que se ha acentuado en los últimos tiempos, la desesperación, sobre todo de quien es el centro fundamental, el centro neurálgico del sistema imperialista, que es Estados Unidos. Yo descarto por completo aquellas teorías, ¿verdad? En boga a principios de este siglo, expresadas fundamentalmente en los textos de Jarinegri, pero también de muchos otros autores que hablaban de un imperialismo descentrado, desterritorializado, sin Estados ni nada, eso realmente se ha demostrado que eran simples elucubraciones carentes de todo sentido, porque la expansión imperialista de las empresas imperialistas se apoya en los estados, y sobre todo en aquel que es el gendarme mundial, así caracterizado nada menos que por Samuel Huntington, que es Estados Unidos, ¿no es cierto? Que solamente él dispone de prácticamente el 50% del gasto militar mundial. Entonces, evidentemente que estamos en presencia de un fenómeno que se enmarca en aquello que Lenin había planteado, pero bueno, con las necesarias adaptaciones, porque la morfología, como decía recién, del capitalismo ha cambiado, no así su dinámica, no así su dinámica, su dinámica depredadora, explotadora, ¿verdad? Exclusionista, marginalizadora, se ha acentuado en los últimos tiempos, pero hay una continuidad muy grande, ¿verdad? Muchas veces hubo gente que pensó que, bueno, la globalización ya decretaba prácticamente el fin de la era imperialista. Bueno, no, no es así, la globalización es en realidad la fase superior, ¿no es cierto? La fase superior del imperialismo, podríamos decir eso parafraseando lo que planteaba Lenin, porque si nos ponemos a ver, las instituciones fundamentales siguen estando ahí, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, luego se agregó el Banco Central Europeo, la Organización Mundial del Comercio, y en el plano regional latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, todas esas instituciones creadas, ¿verdad? A la salida de la Segunda Guerra Mundial, como manera de solidificar y establecer con una pétrea fortaleza la dominación imperialista, han seguido funcionando hasta el día de hoy, ni digamos la OTAN, a la cual luego me voy a referir, ¿no es cierto? En el caso europeo. O sea que lo que tenemos es básicamente un mismo conjunto de instituciones que son las que regulan la economía mundial. La ideología, ¿verdad? Que el famoso liberalismo global, ¿no es cierto? Que sigue siendo la versión canónica por parte del gobierno de Estados Unidos y los gobiernos europeos, gobiernos basados, yo lo digo con toda claridad, la falta total de respeto que tengo por esos gobiernos de países fuertes, que se comportan como si fueran pigmeos castrados, sin ninguna capacidad de pensar en el interés nacional y en el bienestar de sus pueblos, y que se colocan a la sombra de la protección norteamericana, aún a costa de producir una carnicería en sus propios pueblos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, toda esta expansión del imperialismo, evidentemente, a partir de ese eje dominante que es Estados Unidos, se ha venido produciendo en medio de estos horrores que hemos visto y en medio de la capitulación de estos gobiernos. Gobiernos, en algunos casos, que tienen capacidad de plantear un interés nacional propio, pero que no lo hacen. A diferencia de países de la periferia, porque no le podemos pedir lo mismo, ¿verdad? A Honduras, o a Bolivia, o a Argentina, o a Brasil, lo que le pedimos, podemos pedir a los principales países de Europa, los más grandes. Francia, Alemania, el Reino Unido, España, Italia, tendrían que haber tenido una política diferente, pero evidentemente no la tuvieron, porque en ese marco del liberalismo global, en ese marco institucional, evidentemente Estados Unidos es el que da la voz de orden, y estos gobiernos obedecen. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, novedades fundamentales, por ejemplo, en relación a la teorización clásica del imperialismo, de que se constituyó ese centro fundamental radicado en Estados Unidos. En la época clásica estaba la disputa entre el Reino Unido, Francia, Alemania, en cierta medida, Italia, aparte Estados Unidos, pero después de la Segunda Guerra Mundial, aquello quedó claramente establecido. Ahí hay un jefe de toda esta banda de saqueadores a nivel mundial, que son las elites de los países imperialistas, pero que tienen un patrón dominante, y ese patrón es Estados Unidos. Ahora bien, eso prácticamente nos lleva también a pensar que hay novedades dentro mismo de los mecanismos de dominación imperialistas. Por algo los teóricos del imperialismo estaban hablando del soft power, el poder blando, y cuando uno mira las realidades contemporáneas se da cuenta de que, por ejemplo, Estados Unidos y sus aliados europeos cada vez apelan menos al poder duro de las armas, a la destrucción masiva, generalizada, etc., y cada vez más a formas más refinadas de control y de dominación. Pero siempre está el recurso a las armas como un recurso en última instancia, como lo estamos viendo permanentemente en todo el mundo, echemos una ojeada por donde queramos ir y vamos a ver cómo, de una manera u otra, el tema militar es fundamental. Entre otras cosas, porque el complejo militar industrial, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, es quien financia la carrera de los principales partidos políticos que aspiran a llegar al gobierno, que llegan al gobierno. Entonces no hay ninguna manera de evitar que estos gobernantes, que surgen a partir de costosas campañas publicitarias electorales, financiadas en gran parte por el complejo militar industrial o por algunos sectores del capital financiero, porque para ser más correcto hoy tendríamos que hablar de que el imperialismo tiene como núcleo central económico, ¿verdad?, el complejo militar industrial pero también el financiero. ¿Saben por qué? Porque Estados Unidos, por ejemplo, prácticamente desde la guerra de Vietnam hasta acá, todas las guerras posteriores que ha venido librando, las libró sin modificar la estructura tributaria y sin hacer como normalmente se hacía a lo largo de gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX, creando impuestos especiales para el financiamiento de la guerra. ¿Y cómo financia entonces Estados Unidos la guerra? La financia a través de préstamos que les otorga el capital financiero. O sea, Wall Street pasa a ser un elemento fundamental en la articulación del sector industrial, industrial, ¿no es cierto?, militar y ahora deberíamos decir financiero. Complejo militar industrial financiero, porque el sector financiero ha sido fundamental en que Estados Unidos pudiera hacer esas guerras sin aumentar impuestos, cosa que hubiera generado una reacción muy grande entre la población. Por supuesto, el imperialismo hoy tiene además nuevos mecanismos, decía, de dominación, y perdónenme si a veces reitero algunas cosas. ¿Por qué? Porque me parece que hay que darle toda la importancia que merece a la dominación ideológica, la dominación cultural. Estados Unidos ha logrado crear una cultura universal, y esto es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿verdad? Crear una contracultura, una contrahegemonía, que es uno de los temas, ¿verdad?, de este Congreso. Y en ese sentido, el éxito que ellos han logrado es notable. Yo siempre digo que si ustedes observan un grupo de jóvenes, adolescentes, en los suburbios de Seúl, Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Río de Janeiro, Kampala, Lagos, El Cairo, van a haber jóvenes que visten igual, que comen lo mismo, que se relacionan con el mundo a través de un aparato celular, un smartphone, que les gusta la misma música, que bailan los mismos ritmos, que comen lo mismo, y que están caracterizados casi universalmente por un profundo desprecio por la política. Han logrado eso, ¿verdad? Es un logro extraordinario. Por eso la batalla de ideas, a la cual Fidel convocara precozmente, ¿verdad?, a finales del siglo pasado, decía permanentemente, tenemos que dar esa batalla. Pero lo que pasa es que es una batalla muy difícil de dar, porque esta gente tiene todos los medios de comunicación en sus manos. El imperio tiene un control casi absoluto en los medios de comunicación, en esto que llamamos Occidente. Cuidado, eso no es el mundo, Occidente no es el mundo, es una parte del mundo, y una parte cada vez más pequeña del mundo, ¿verdad? No por azar, los chinos cuando hablan de Europa, hablan de la península europea. Península europea, fíjense ustedes lo que ellos dicen. Y cuando Estados Unidos habla de que la comunidad internacional, esto y lo otro, cuando hablan de la comunidad internacional, hablan de Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón y Corea del Sur, y Australia. Punto. O sea, hablan del 20, 25% de la población mundial, el resto está en otra cosa. Pero de todas maneras, aunque el resto esté en otra cosa, no acompañe a los planes del imperio o tenga su proyecto propio que está en gestación ahora, lo que es evidente es que se ha creado esa cultura universal que es necesario salir a combatir, porque es profundamente danina en términos de lo que es el futuro de la humanidad. Volvamos a lo de antes, el capitalismo no solo ha destruido las sociedades, las ha atomizado, las ha fragmentado, las ha castrado de su voluntad política, ha vaciado las democracias, ha reducido las sociedades a esa concepción que había en la época de la Ilustración, la sociedad como un agregado de átomos individuales, sin sujetos colectivos, sin proyectos colectivos. Y en ese contexto, el capitalismo ha destruido también al medio ambiente, de una manera, no quisiera decir irreparable, porque no tendría fundamentos para decir esto, pero casi irreparable, y que nos enfrenta a un dilema tremendo. Vuelvo a citar a Fidel, la gran figura, por lo menos para nosotros latinoamericanos, por su sabiduría, por su clarividencia, cuando él dijo, no es que el planeta esté en peligro, el planeta va a seguir, pero la especie humana no va a tener condiciones de sobrevivir, ante esta destrucción fenomenal que se está haciendo, esta gente en su afán de enriquecimiento, de ganancia, de buscar transformar, digamos, como el medioevo, la alquimia, hacer cualquier cosa que toquen, convertirlo en oro o en ganancias, ¿verdad? Aún las manifestaciones más excelsas del espíritu humano, todo se mercantiliza. Y la naturaleza es, digamos, una mercancía más, a la cual hay que exprimir, explotar, sacar del jugo y no importa lo que pase luego, ¿no es cierto? Entonces, ya no es que el planeta, no, no, el planeta va a quedar, hecho un desastre, con Groenlandia convertida poco menos que en un desierto, ya sin hielo, la Antártida en el sur, acá en el polo sur, tenemos un proceso tremendo de calentamiento y que hace que el hielo se vaya disolviendo, en la Antártida, en el Ártico, ¿no es cierto? Subiendo, produciendo un efecto tal que hará que a finales de este siglo las aguas del mar puedan llegar a cubrir lo que hoy son ciudades costeras, como Shanghai, como Delhi, como la misma Nueva York o algunas otras grandes ciudades del mundo. Esta gente está dispuesta a todo, a destruir todo con tal de obtener sus ganancias y por eso el mundo está como está, ¿verdad? En una disputa feroz y esto en el marco de aquello que se llamó durante mucho tiempo la transición geopolítica global. O sea, el imperialismo que tuvo siempre, tiene su centro en los Estados Unidos, sin ninguna duda, sin ninguna duda, Estados Unidos y sus aliados, fundamentalmente europeos, ¿no es cierto? Pero agregando Japón, Australia, Corea del Sur, tiene este proyecto, pero es un proyecto que deja al 75% de la humanidad afuera, condenada, digamos. Lo que pasa es que han surgido poderes alternativos. Y lo que en la última década del siglo pasado se llamaba el nuevo siglo americano, la idea de que había un unipolarismo que había surgido con el derrumbe de la Unión Soviética y que esto garantizaba de que el siglo XXI fuese el siglo de Estados Unidos, ha quedado frustrado. Ha sido una ilusión, una ilusión infantil. Tanto es así que hasta un representante de la derecha, ¿no es cierto? Muy lúcido, aunque muy derechista, él como Brezhinsky, se burlaba de esto que él llamaba alucinaciones infantiles acerca del nuevo siglo americano y de que no iba a haber rivales. Él decía, no, todo lo contrario, los rivales van a estar, o van a surgir nuevos. Y efectivamente, esa idea de que el mundo unipolar se quedaría para siempre se derrumbó con las torres gemelas. Si ustedes quieren, podemos poner una fecha emblemática. ¿Y qué tenemos luego? Y luego comienzo aquello que se dio en llamar la transición geopolítica global, en donde apareció toda esta idea de una gran multiplicidad de centros, Estados Unidos continuando siendo el primus inter pares, pero con centros que tenían cierta capacidad de disputar la hegemonía de los Estados Unidos. O por lo menos, si no disputar la hegemonía, al menos recortar los alcances de esa hegemonía. Ahora, los acontecimientos de los últimos tiempos, yo diría, desde la retirada escandalosa de Kabul que tuvieron las fuerzas de los Estados Unidos, hasta el estallido de la guerra en Ucrania, lo que plantea es que estamos en un momento, digamos, de vertiginosa transformación del sistema internacional, donde Estados Unidos ha logrado someter de una manera escandalosa a Europa, privándola, por ejemplo, del suministro fundamental del gas y petróleo que necesita de Rusia. Y sobre todo, utilizando, como lo deja muy en claro el informe este de la corporación RAND, el informe, creo que es de febrero del 2019, en donde si ustedes lo leen, y les ruego que traten de hacer un esfuerzo para leerlo, se ve claramente el plan de ataque, ¿verdad?, en contra de Rusia, y cómo había que hacer que Rusia entrase en Ucrania, ocupase Ucrania y se desangrase en una guerra de larga duración, hacer que Ucrania fuera lo que le pasó a la Unión Soviética cuando se metió en Afganistán. Está todo dicho, yo no he inventado nada. Si ustedes miran ese texto, el informe de la RAND Corporation, que dice, el título es, la sobreextensión y el desequilibrio de Rusia. Y entonces dicen, ¿por qué hay que hacer que Rusia se sobreextienda, matándose, suicidándose en una guerra de larga duración, desangrándose en una guerra interminable, ¿verdad?, y desequilibrándose, porque en función de esta concepción del imperialismo desarrollada y alimentado permanentemente por un ejército de intelectuales, de expertos, de técnicos, ya ellos cuando cayó la Unión Soviética, en el famoso informe de Wolfowitz, Wolfowitz, Paul Wolfowitz, que es un ciudadano israelí-americano, que fue subsecretario de Estado de Defensa, ¿verdad?, en los Estados Unidos, o sea, el número dos del Pentágono, Wolfowitz, ni bien cayó la Unión Soviética, dijo, señores, no nos confundamos, el problema no es que era comunista, el problema es que es demasiado grande, demasiado poderosa, sea cual sea el régimen sucesor del régimen soviético, Rusia va a ser un obstáculo para los Estados Unidos, permanentemente, y va a ser un obstáculo a nivel planetario, y lo que hay que hacer es evitar que ese fenomenal poder que tenía la Unión Soviética y que hoy tiene la Rusia, Rusia que parece desplomada, pero no hay que confiarse en eso, Rusia va a seguir siendo el problema y va a seguir siendo el enemigo, y esa ha sido la línea directiva, ¿verdad?, que se ratifica de manera muy clara en el famoso informe de la Corporación Rand, en donde dan todos los pasos a seguir, dicen, hay que interrumpir el suministro de gas ruso a Europa, hay que introducir armas letales en Ucrania para amenazar a Rusia, tenemos que fortalecer la OTAN en las fronteras de Rusia, hay que acabar con los países que son neutrales, caso Finlandia, caso Suecia, etc., y encolumbrarlos todos en la gran batalla, Rusia es la gran enemiga de las libertades y del orden internacional basado en reglas liberales, así dicen de una manera muy canallesca esta gente. Entonces, el imperialismo contemporáneo hoy está en esa convulsión, invulsión, en donde no se sabe cómo va a terminar todo esto, porque aun cuando Rusia sea derrotada en esta guerra, lo cual no parece ser el caso, ¿verdad?, o si tiene una victoria pírrica, que es lo que me parece más probable, pero que pueda llegar a la partición de Ucrania e incorporar al Donbass y a la parte ruso-parlante a la jurisdicción rusa, lo que queda muy muy claro es que la economía mundial ya no va a ser lo que era antes, que el famoso SWIFT, mediante el cual Estados Unidos regulaba todas las transacciones financieras a nivel mundial, esto va a ser rápidamente reemplazado por un acuerdo entre los sectores que configuran hoy por hoy la mayoría de la economía mundial. La mayoría de la economía mundial ya no está en Occidente, se ha trasladado. Hoy China tiene un poderío económico fenomenal, es el primer socio comercial y financiero de 144 países en el planeta Tierra. Y por eso la agresividad del imperialismo. El imperio es un imperio amenazado, que se ve en declinación y los imperios cuando entran en su fase de declinación se vuelven más brutales, sanguinarios y virulentos. Eso lo hemos visto en la caída, ¿verdad?, o la declinación y el derrumbe del imperio español en las Américas. Lo hemos visto en el derrumbe del imperio portugués, lo hemos visto en el derrumbe del imperio inglés. Nada más sangriento y brutal que la desmembración y hundimiento del imperio francés en Argelia, donde todas las atrocidades imaginables, ¿verdad?, en materia de tortura fueron experimentadas ahí. La fase de retirada de los imperios es una fase violenta. Lo que estamos viendo en Ucrania ahora tiene que ver con eso. Estados Unidos no puede perder esa guerra, no puede lograr que Rusia prevalezca. Porque si Rusia llega a prevalecer, o aunque no prevalezca, aunque sea derrotada, ¿verdad?, pero ya se produce un sisma en la economía mundial que va a hacer que, por ejemplo, los países donde está el centro de gravedad de la economía mundial, que es el Asia-Pacífico, comiencen a desarrollar sus propias instituciones y estrategias económicas, en reemplazo de la dictadura monetaria internacional que imponía Estados Unidos. Y en repudio a las políticas de sanciones, que debo decirlo con vergüenza, conocer colegas en Estados Unidos que han estado escribiendo durante décadas libros y artículos sobre el arte de aplicar sanciones. O sea, el arte de practicar un genocidio, el arte de aplicar sanciones, hacer que el pueblo sufra, producir toda clase de privaciones, dolores, etc., para que los pueblos finalmente se rebelen contra sus autócratas y acaben con ellos. ¿Verdad? No les importa nada que mueran millones de personas, millones de desplazados, lo que han producido en Medio Oriente, lo que han producido antes en el sudeste asiático y ahora lo están produciendo en Europa, con la complicidad increíble de los gobiernos europeos, que no tienen la fortaleza, el punto honor de decir, oigan, señores, ustedes quieren fajarse con Rusia, háganlo, pero no lo hagan en el patio de mi casa, ni me provoquen millones de muertos acá o centenares de miles de muertos y millones de refugiados. ¿Verdad? En fin, este es el momento en que estamos ahora, un momento de decisión, donde vamos a ver para qué lado va el planeta, para qué lado se mueve la economía mundial, para qué lado se mueve la política internacional. ¿No es cierto? Y con un temor de que esta situación tan delicada finalmente pueda llegar a producir una conflagración mundial, una tercera guerra mundial, que sería una catástrofe, absolutamente, por más que hablen de bombas atmosféricas, que no son igual, que las atómicas sería una catástrofe, ¿verdad? Incalculable. Que se agravan esas perspectivas, cuando uno escucha al señor secretario general de la OTAN, hace apenas una semana, diciendo que ahora la OTAN tiene que reorientar sus objetivos en la zona del Asia-Pacífico, es decir, meterse con China y hacer una provocación cuyo nombre y apellido es Taiwán, la idea de la independencia de Taiwán como una cuña, como una Ucrania asiática en contra de China, ¿verdad? Que es lo que Estados Unidos ha estado promoviendo hace mucho tiempo. En fin, estas serían algunas de las consideraciones que yo hubiera querido decir personalmente. Esto es apenas un pantallazo de una temática, de una complejidad enorme y de una gravedad enorme acerca del imperialismo y su capacidad infinita de destrucción, ¿no es cierto? Y su falta total de escrupulosidad moral. Acá, eso son palabras prohibidas de lo que se trata es una política de conquista, de saqueo, aunque tengamos que sacrificar una parte de un país europeo como Ucrania, esta gente está dispuesta a hacerlo y está dispuesto a hacer laboratorios para crear armas de destrucción masiva, armas biológicas, la verdad ya se sabe, esto ha surgido en Ucrania de manera muy clara, han estado metiendo mercenarios norteamericanos, ingleses, pero la prensa occidental por supuesto no dice una palabra de todo eso, pero la verdad de a poco se filtra. En fin, creo que estamos en un momento de un punto de inflexión de la historia, ojalá que esta se resuelva por el lado bueno, bueno, tendría mucho más para conversar con ustedes, pero debo poner el punto final acá, les mando un enorme abrazo, realmente muy muy sentido y espero que en una próxima edición de esta semana de filosofía galega pueda estar allá para conversar sobre estos y otros temas. Muchas gracias.